¿Puede ganar la selección española los Juegos Olímpicos de París 2024? Hoy en el otro balón, te lo vamos a contar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches chicos. Bienvenidos a un nuevo canal, bienvenidos al otro balón, bienvenidos a la casa de los otros. Y cada día la más gente, por supuesto, ya hay más de 12.500 personas a las que le mandamos un besazo. Muchísimas gracias por estar ahí chicos, sois los mejores, sois el motor. De este proyecto, así que bueno, vamos a continuar con esta serie de vídeos que estamos haciendo. Hoy vamos a hablar, ahora sí, de la otra selección, de la rojita, de la selección que puede darnos un oro olímpico, unos Juegos Olímpicos que la verdad es que no es moco de pavo y es súper importante. No se va a hablar en otros medios chicos, aquí en el otro balón sí, porque consideramos que es la selección española y no deja de ser un torneo internacional con muchísima importancia, así que vamos a hablar de ello. Pero si te gusta este contenido, lo único que tienes que hacer es dejar un pedazo de like y suscribirte al canal para no perderte nada de lo que se viene. Y bueno chicos, ¿tenéis ganas de hablar de España hoy o qué? No, ¿por qué no? Muchísimas ganas, siempre. De la otra rojita, ¿no? De la otra roja, podría ser. ¿Por qué no decirlo? Bueno, vamos a comenzar hablando un poquito del contexto, de lo que ha sido. Ya se ha jugado el primer partido ante Uzbekistán, donde la selección española se alzó con la victoria 1-2. Y vamos a empezar con Jonay, porque ya sabéis que es nuestro analista experto. Lo primero, luego lo haremos del once, pero ¿cómo has visto a la selección española? Ya solo se ha jugado un partido, pero ¿en este partido cómo lo has visto? ¿Qué crees que falla? ¿Cosas a corregir? Porque sí que es verdad que hay muchos jugadores que nos faltaba por ver en este contexto. Bueno, a ver, hay dos escenarios posibles de analizar. Uno es que mucha gente dirá, se fijará en el rival, ¿no? En Uzbekistán no le sonará mucho y le parecerá una imagen pobre de España. Y luego otro análisis es, si lo enfocas ante que nos enfrentamos ante un rival, que yo creo que está infravalorada. Porque es cierto que aunque no sea conocida, pues bueno, es un equipo que está acostumbrado a jugar todas sus piezas juntas, como en este torneo, porque son los campeones sub-23 de Asia. Y por tanto, es un equipo muy trabajado, que de hecho, ya hubo un antecedente hace unos meses, donde Uzbekistán sacó un empate a cero contra España. Por tanto, era un partido trampa y España, si bien sin ser lúcida, pues ha sacado los tres puntos. ¿Qué no me convence? A ver, yo, si tuviera Santidenia enfrente, yo muchas veces le diría por qué apuesta por algo que, a pesar de su grande resultado, porque al final Santidenia siempre ha sido campeón o subcampeón en todos los torneos que ha participado en España, al final creo que apuesta por ese juego de posición excesiva. Pero es cierto que en este primer partido no se ha visto ni eso, porque España, honestamente, no sé a qué ha querido jugar contra Uzbekistán. La he visto muy de dibujada, la he visto sin profundidad, quizás con mucho cromo repetido en el once inicial. Y yo creo que, para mí, una parte fundamental, ya no solo en esta España, sino en todas las Españas que tenemos actualmente en nuestro fútbol, creo que es esencial en que hayan dos mediocentros o un doble pivote, por así decirlo, porque creo que Pablo Barrios no puede sostener solo el mediocampo de la España Olímpica, en este caso. Es verdad que ahí quería incidir yo un poquito, Marc, porque se le vio el partido muy solo a Pablo Barrios, como bien apunta Jonay, y es verdad que a lo mejor ahí sí que de cara a los siguientes partidos nos falta a lo mejor un poco de once rojo defensivo, porque es verdad que se le vio un poco superado en algunas ocasiones, y sí que es cierto que a lo mejor con la entrada de Turrientes incluso se pudo solucionar un poco eso. Yo creo que la apuesta es que Turrientes pueda partir de inicio en el próximo partido, o sea, es que no veo tracción, la verdad. Sí, la verdad es que a mí de partida me ha faltado Beñá Turrientes, que yo pensaba sinceramente que iba a ser titular. Es cierto que Fermín no jugó en la Eurocopa, y por lo tanto, pues también era previsible que fuese titular, pero yo no lo veía tan claro. Entonces creo que ha faltado un poquito la base de la jugada, pero también me ha faltado bastante arriba. No sé si era por los nervios del primer partido en todos los Juegos Olímpicos, pero ha sido un poquito de indefinición, por así decirlo. Sí, un poco de profundidad a lo mejor. A España, puede ser. Sí, 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 de acuerdo con eso, chicos. Bueno, evidentemente quedan todavía muchos partidos, ahora hablaremos en general, pero vamos a hablar un poquito de lo que fue el primer once de la selección española en estos Juegos Olímpicos, porque sí que para que vimos alguna variación, y sobre todo algunos jugadores cambiados de posición. Por lo tanto, es importante que analicemos esto. En portería, por supuesto, hemos tenido al bono de Arnautenas, que la verdad es que hizo un muy buen partido. Centro de la defensa para Pau Kubar, sí. Y a su lado, por supuesto, tenemos a Eric García. Banda derecha para Marc Pubil, que vimos cómo metió ese gol. La verdad es que a este chico no sé qué le pasa, que es lateral, pero es que mete goles cada dos por tres. De lateral izquierdo tuvimos a Juan Miranda, recién fichaje del Bolonia. Centro del campo, atención aquí con lo que tiene España, Pablo Barrios y Alex Baena, que retrasó bastante su posición, cosa que nos sorprendió. En la banda izquierda tuvimos a Sergio Gómez, auténtico MVP de ese partido. Sinceramente, luego lo vimos cambiar de banda, lo vimos por el centro. Bueno, un auténtico espectáculo. Vimos a Imago Oroz en banda derecha, para mí un poco perdido, tengo que decirlo. A Fermín, en la media punta, es verdad que luego fue rodando con Sergio Gómez. Y arriba, Abel Ruiz. Este fue el equipo con el que salió España. Cosas que podemos decir, es verdad que hay jugadores que yo creo que se van a modificar de cara al siguiente partido. Hemos comentado la entrada de Beñasturrientes. Seguramente vaya a acompañar a Pablo Barrios, porque principalmente España va a ser mucho más sólida en ese sentido. Y veremos el tema del delantero, porque Samu Morodión me parece una alternativa muy interesante y sobre todo también lo de Aymar Oroz en banda. Creo que esas tres posiciones pueden variar de cara al próximo partido. Recordemos que el siguiente es ante República Dominicana y el siguiente ante Egipto. Hay cuatro grupos, pasan los dos primeros. Aquí tampoco hay mucho más. Es verdad que España en este grupo debe ser la favorita. O sea, yo creo sinceramente que República Dominicana y Egipto, seguramente, bueno, ya hablando, que entre un poco el rótulo del grupo de España, que la verdad es que no sé por qué no he entrado, ya me he metido a hablar del grupo y no había entrado el rótulo del grupo. Bueno, hablando ya un poco del grupo de España, chicos, yo creo que Uzbekistán realmente era el rival más difícil, Juanay. Porque es verdad que República Dominicana y Egipto, sobre todo Egipto, tiene buenos jugadores, pero me parece que el rival más importante en fase de grupos ha sido Uzbekistán. Sí, por lo menos desde mi punto de vista también. Yo creo que, bueno, República Dominicana es probablemente una de las selecciones más flojas del torneo y Egipto, bueno, una selección más bien irregular. Aunque pueda hacer daño, yo creo que España lo tiene controlado. La verdad es que es un grupo más fácil que otros. A ver, yo respecto al once, pues bueno, creo que luego, hablando de la pareja de centrales, pues creo que estuvo muy floja. Creo que Erick García y Pacu Bar se han sufrido mucho, tanto por ellos como por un equipo que no ha sabido defender cuando ha perdido el balón. Creo que se la ha visto muy de dibujada España y con muchos agujeros y eso es preocupante porque es una cosa que debería estar bastante trabajada a estas alturas. Y luego lo que es lo del Baena-Oro-Fermín, yo es que insisto, creo que son tres cromos un poco repetidos. Sí, es verdad que en esa zona hay un poco de uberbooking. Y que aunque en el segundo tiempo se ha mejorado con el retraso de Baena y tirar a Aymar Oroza a la izquierda en vez de a la derecha, pues que no olvidemos que es el que saca el penalti y que falla Sergio Gómez, por ejemplo, yo creo que retrasar a Baena al lado de Barrios creo que es desgastar a un talento como Baena, sinceramente. Yo creo que Baena creo que tiene que ser un verso libre, como en el Villarreal con Marcelino. Y lo de Aymar, pues bueno, está la opción de Diego López, que es un extremo puro y creo que hoy hubiera sido más rentable dotar de ese jugador, de esa posición, ante el escenario que tenía en frente a España. Pero bueno, hay variedad. Y el tema del delantero, pues hombre, Abel Ruiz es como para Luis de la Fuente Morata en la selección. Abel Ruiz es para las categorías inferiores un emblema. Es el jugador que más partidos ha jugado en las categorías inferiores de España. Sí, sí, sí. Juego en eso, ¿eh? En ese sentido es una leyenda de nuestras categorías inferiores. Y bueno, pues vamos a ver qué pasa. Pero tiene que haber cambios. Tiene que haber cambios porque este juego de España no se sostiene en el resto de la competición. Bueno, vamos a dar un poco de optimismo, Jonay, por favor. Pero qué pesimismo, por favor. Vamos a dar un poco de optimismo. Es que los Juegos Olímpicos es esto. Los Juegos Olímpicos son selecciones grandes que meten a nuevos actores que no han tenido mucha integración en la Sub-21. No se ha visto solo en España, también se ha visto en la Argentina de Masquerano contra Marruecos o en otras selecciones. Y hay equipos que parecen menores pero que están mejor trabajados en ese sentido. Por tanto, esta es la magia de esta competición infravalorada en el mundo del fútbol. Marc, hablando ya un poquito de los objetivos de España para estos Juegos Olímpicos 2024, ¿cuál crees que pueden ser? Porque luego vamos a dar nuestra opinión. Vamos a decir para nosotros hasta dónde va a llegar España. A ver, yo creo que sinceramente como primeros de grupo deberíamos, por lo menos debería ser una obligación pasar. Y estoy un poco, más bien no estoy de acuerdo con que Uzbekistán sea el rival más difícil del grupo. Para mí debe ser una Egipto, que sí que es cierto que no se ha llevado a Mohamed Salah, pero sí que tiene a Mohamed el Neni. Y bueno, obviamente no podemos comparar claramente, pero tiene algo un poquito más por encima de Uzbekistán. Aún así, creo que España debería ser primera de grupo, no sobrada por lo que hemos visto, pero sí que debería ser, pues eso, debería pasar claramente. Y después, pues vamos a ver los cruces, pero en principio deberíamos optar claramente a medalla. Luego ya pueden pasar muchas cosas. Puede ser que Argentina, con este empate que cosechó en este último partido, pues se acabe cruzando en el camino de España o Francia. Pero vamos, yo los veo como mínimo con una posible medalla, eso sí. O sea, tú crees que el objetivo tiene que ser una medalla, o sea, como mínimo. ¿No? Ya no decimos el oro, porque el oro... Pueden pasar muchas cosas, pero como mínimo una medalla debería ser lo prioritario. Yo creo que ahora no vamos a coincidir, porque vamos a pasar con nuestra predicción de España para estos Juegos Olímpicos 2024 y yo, por la cara que le estoy viendo a Jonay, porque lo conozco, es una persona que, con su expresión, puedo conocer lo que está pensando o imaginaros. El nivel de coordinación es brutal. Ya sé que a España no le va a dar la medalla de oro. Ya lo sé. Pero bueno, voy a empezar por mi opinión, por mi predicción. Bueno, chicos, yo ya sabéis que soy el tío más optimista con España. Que bueno, que dije que iban a ganar la Eurocopa. Bueno, y me tengo que mantener en esta línea. Yo creo que hay selecciones muy buenas, como Francia o Argentina, como bien ha dicho Marc. Pero sinceramente, creo que la espinita de los últimos Juegos Olímpicos contra Brasil, esa medalla de plata, tenemos que remediarlo de alguna manera. Y para mí, atención con lo que voy a decir, España va a ganar los Juegos Olímpicos. Lo digo ahora, que acaba de empezar, pero para mí vamos a ser campeones. Apuntadlo, ¿eh? Porque luego voy a pasar igual que hice con la Eurocopa. Puede ser que me equivoque o puede ser que me marque un 2 de 2 y que tenga que echar la lotería. Porque es que ya no puede ser que hacienda tantas cosas. Bueno, chicos, supongo que no vais a estar de acuerdo. Bueno, yo veo ciertos paradigmas con la Eurocopa en el sentido de que tampoco vea un rival bastante superior a España. A nivel de juego o a nivel de figuras, en este caso también. Pero yo creo que somos candidatos a medalla. Yo creo que medalla sí se va a conseguir porque creo que este grupo tiene experiencia. Porque creo que hay jugadores que ya tienen mucho recorrido en este tipo de competiciones. Aunque sean los Juegos Olímpicos y cambia un poco el contexto. Y que, bueno, es un poco cambiante por la entrada de nuevos elementos en el equipo y tal. Pero yo creo que da para medalla. Otra cosa es el oro. Al final, establecer el oro en un equipo donde... Podría ser Argentina, pero es que tú miras también a Argentina y tampoco me parece una selección que pueda ganar de calle a pesar de que haya llevado a Julián Albares, a pesar de que haya llevado a Mendy y estas cosas. Al final. Entonces, bueno, yo creo que para medalla sí. Porque es cierto que sacando a estos tres de la ecuación, quizás Marruecos se puede meterse ahí. También Estados Unidos, que tiene mucha gente en Europa. Pues pueden ser alternativas. Pero yo creo que en el top tres debería estar España, honestamente. Bueno, pero tienes que mojarte. ¿Qué medalla le das? ¿Medalla de oro o de bronce o de plata? ¿Medalla? No, no, pero tienes que decir una. No, hombre, porque... Bueno, pues te voy a decir medalla oro barra plesata porque eso significa estar en la final. No, pero bueno, no. Eso no es mojarse. No, es lo mismo. Al final, es una medalla. Oro plesata al final... Sí, sí, es una medalla, pero hay una diferencia entre ganar y no ganar. ¿Tú qué crees? ¿Oro te la puede quitar un árbitro? Está claro, pero tú, si tienes que decirlo tú, ¿qué crees que va a ser? ¿Oro o plata? Bueno, pues si tengo que decir una, pues venga, plata. Vale. ¿Marc? ¿Vas a ser optimista? Yo soy optimista porque creo que tenemos, en comparación con la Eurocopa, mejor selección de cara a lo que hay alrededor, o sea, de cara a lo que es Argentina, Francia y todo esto. Creo que en la Eurocopa habían equipos bastante más superiores a España y aún así se ganó. Por lo tanto, hay que ser optimista. Aún así, yo creo que final debería de ser. Seguro no, pero bastante cercano a ello. Por lo tanto, entre oro y plata, hombre, yo creo que Francia está por encima. Argentina puede estar más o menos ahí. Entonces, voy a tirar más por la plata que por el oro. Pero, ya os digo, optimismo total, ¿eh? Bueno, bueno, que no estaría mal, ¿eh? O sea, que una medalla de plata no estaría mal, pero yo creo que después de los últimos Juegos Olímpicos, donde esa espinita contra Brasil, que estuvo tan cerca esa medalla de oro y finalmente nos quedamos con la plata, yo creo que, bueno, por lo menos hay que soñar con esa medalla de oro y darle la importancia a los Juegos Olímpicos que tienen realmente. Porque a nivel deportivo, si hablamos de deporte en general, no hay una competición por encima de los Juegos Olímpicos. Es verdad que a nivel de fútbol, pues obviamente no. No, pero me parece una competición súper importante. Creo que a España no se le está dando prácticamente visibilidad. Y aquí en el otro balón, ya sabéis que siempre la tendrá la otra rojita, la España de los otros, la otra España, como la queráis llamar. Aquí la analizaremos. Así que si os gusta este contenido y queréis que hagamos más vídeos de los Juegos Olímpicos, deja un like y suscribete al canal para no perderte nada de lo que se viene. Gracias a Marc y a Jonay por estar aquí dando esta cátedra como siempre la hacen y a vosotros por acompañarnos cada día. Nos vemos en el próximo vídeo.